breves del espectáculo joaquín bondoni estrenará distorsión en línea bienvenidas y bienvenidos el artista mexicano joaquín bondoni causó sensación al revelar que realizará un live stream exclusivo de la obra de teatro distorsión el juego de la mente la cual protagoniza con un doble reto ya que interpreta a dos personajes como sabemos el estreno de la obra planeado para finales de marzo fue aplazado y durante las semanas pasadas los fans esperaban noticias sobre cuándo podrían conocer este nuevo proyecto de joaco que llega después de su gran éxito al formar parte de los aristemo la cuenta de twitter joaquín bondoni news que comparte la información oficial sobre el artista juvenil confirmó que la esperada obra de teatro tendrá un evento especial desde casa este 12 de junio sin embargo cabe destacar que no se trata del estreno de la obra de teatro distorsión el juego de la mente sino de una presentación especial de los personajes interpretados por joaquín bondoni y mauricio islas en el live stream se mostrará cómo se encuentran pasando el confinamiento los personajes de la obra la cuenta de twitter de distorsión escribió más cerca de ti porque toda historia tiene un inicio y un porqué acompáñanos a descubrir a los personajes de hashtag distorsión y a adentrarnos en sus vidas en la actualidad este es el inicio de un encierro estás preparado los boletos ya están disponibles a la venta en el sitio de ticket a un precio de 385 pesos en esta obra de teatro joaquín bondoni interpreta dos personajes federico y francisco y mediante un vídeo de historias de instagram en blanco y negro sorprendió al meterse en la piel de francisco y hacer un anuncio especial hola soy francisco estás listo para conocerme se le escucha decir al artista juvenil hola 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 mauricio islas aseguró que los fans conocerán una nueva faceta de joaquín bondoni un joaquín más actor más maduro un joaquín más comprometido en los ensayos hemos venido encontrando cosas porque son personajes complejos no son personajes simples son personajes con mucha historia interior y mente por eso se llama el juego de la mente compartió el actor la trama de distorsión cuenta la historia de federico un joven que nació con un trastorno mental y con el paso del tiempo su condición se complica hasta el punto en el que desarrolla dos personalidades con la que nació y la de francisco joaquín bondoni reveló que se ha preparado mucho para adentrarse en la piel de sus dos personajes se espera que cuando la situación sea prudente la obra de teatro pueda estrenarse y se ha hablado de que próximamente podría tener una gira en la república mexicana y a nivel internacional y bien qué te parece la presentación de los personajes de joaquín bondoni escríbelo en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a este canal te agradezco muchísimo que sigas la fanpage de breves del espectáculo mandamos saludos a quienes comentaron el vídeo joaquín bondoni tiene una gran noticia sobre su obra teatral distorsión el juego de la mente rosana vigail flores fati g flora aruquipa nini calle carolina blanco mayra yuliana taícan o parra vianey padilla jesa ferretis xochitl obiedo blanca lidia estrada evelyn bardales bambi like carmen argueta rodrigo ledezma megan m jesús lizama soy marco antonio velázquez y esto es breves del espectáculo hasta la próxima y